Estamos en la quinta edición del Foro Intemperia con la artista Silvia Ramírez Monroy y bueno, quisiera que me comentara Silvia un poco de tu experiencia en el foro que acabas de concluir una mesa de diálogo en la que has sido participante ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has encontrado el espacio? ¿Cómo te has sentido también en diálogo con otros artistas? Pues a mí me ha gustado mucho el formato porque este espacio es como un formato íntimo, como doméstico casi estás como con la gente que cuando invitas a tu casa ahí puedes charlar entonces me ha gustado mucho la tranquilidad en el diálogo luego también escuchar a los artistas que mandaron sus intervenciones y el debate que se generó aquí desde los distintos lugares yo siendo colombiana, viviendo aquí en España y escuchar como una experiencia de las personas cubanas también creo que ha sido muy interesante Bueno, y me comentabas también que te estás desempeñando como coordinadora de la parcería ¿Cómo ha sido también esa mirada desde la coordinación, desde la gestión cultural de alguna manera, de un espacio tan diverso y con un carácter tan de aceptación al arte migrante como la parcería? Y en diálogo con tu trabajo como artista ¿Cómo aprecias los espacios de visibilización de los artistas acá en Madrid? Yo creo que en Madrid es como fundamental abrir espacios como este o la parcería, o sea, nosotros, el colectivo lleva trabajando más de 10, 12 años pero al abrir el centro cultural nos hemos dado que existía una necesidad en la ciudad para acoger como todas las prácticas de artistas de fuera entonces considero que es fundamental encontrarnos hablar y ahí en esos espacios se van construyendo nuevas memorias nuevas proyecciones para el futuro desde una mirada un poco más pues basada en como las diferencias también o sea, como que la diversidad ya esa palabra como que a veces está capturada pero las diferencias sí me parecen muy interesantes y es el encuentro ahí donde se genera como una posibilidad de un futuro diferente y un presente diferente Sí, yo creo que ayer comentábamos igual de la condición de la parcería que tiene alguna similitud con un espacio como el Foro Intemperie de ampliar la idea que se tiene del arte latinoamericano un espacio europeo como Madrid también de mostrar esas diferencias de nuestros contextos políticos de donde venimos y bueno, quisiera saber un poco si podemos encontrar una muestra de tu trabajo ya sea en la parcería o como creadora en Madrid y si puedes darnos alguna fecha, algún sitio, una pista Pues actualmente no, el año pasado cerramos en diciembre con una serie de exposiciones donde estaba el trabajo pero el 18 de abril, ahora que me acuerdo vamos a inaugurar una muestra que se llama Mapeográfica Bitácora Ciudad donde participé, nace como una investigación se convierte en una exposición pero también hay obra, hay obra ahí entonces ese día inauguramos y presentamos la publicación que surge de la investigación Perfecto, pues cuenta con el espacio y quedaremos pendientes